Con el respaldo del gobierno de Esteban, se nota el cambio en el apoyo al deporte y que le apuesta al talento duranguense. Y así, contribuye a los logros como es el que alcanzaron 13 jóvenes duranguenses que integran el equipo de básquetbol femenil categoría 15-16 y quienes fueron seleccionadas a nivel nacional para representar a Durango en el estado de Tabasco, como anunció su entrenador José Ortiz. La basquetbolista Victoria Cervantes Barraza declaró estar lista para representar con orgullo a la entidad y con mucha emoción por haber pasado por primera vez a un nacional. A la vez, reconoció el apoyo del gobernador, quien además de los uniformes, ha estado muy pendiente de lo necesario para sus traslados y alimentación. Este logro ha sido un esfuerzo de muchos años que culminó con el macronacional en el que le ganaron a los equipos de Coahuila, Baja California Sur y Sonora y ahora muy emocionadas para representar al estado. Además de saber que cuentan con el acompañamiento de sus familias, del gobierno del estado y del Instituto del Deporte. César Merchor Varaquiñones, padre de familia, no puede dejar de lado el orgullo que representa para ellos el logro de sus hijas y del cuerpo técnico. Y se refirió al respaldo del gobierno con lo necesario para las recientes competencias de las que resultaron victoriosas. Además de la disposición de las instalaciones del Instituto Estatal del Deporte para su preparación. Las seleccionadas viajarán a Tabasco a la etapa nacional de esta justa deportiva amateur más importante en México y que es convocada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, indicó el entrenador. Las integrantes de este representativo duranguense son Salma Villarreal, Brenda Lee Quiñones, Alondra Carolina Soriano, Aitza Mariana Vara, Rosalía Cruz, Regina Torres, Ana Sofía Escalera, Luisa Fernanda Vargas, Paulina Bermúdez, Victoria Cervantes, María Fernanda Cifuentes, Camila Salazar y Yovita Jordana Rodríguez de la Cruz. Estas niñas son de básquetbol seleccionadas del estado de Durango. Tenemos 13 niñas de las cuales son de distintas escuelas. Tuvimos un fogueo yendo a la ciudad de Aguascalientes en donde el gobierno del estado nos estuvo apoyando con todo lo que es la logística, el transporte, la comida, el hotel. Este, ahora para este macro regional nos dotaron con uniformes, sudaderas y pues todo, todo, este, sin que el padre posteara algo. Entonces eso es importantísimo y más por estas instalaciones de pre... La basquetbolista Victoria Cervantes Barraza declaró estar lista para representar con orgullo a la entidad y con mucha emoción por haber pasado por primera vez a un nacional. A la vez, reconoció el apoyo del gobernador, quien además de los uniformes ha estado muy pendiente de lo necesario para sus traslados y alimentación. Nos sentimos muy emocionadas porque es la primera vez que pasamos a nacional y por fin vamos a hacer que el nombre de Durango se ponga adelante. Sí, estamos muy motivadas. Nos ha apoyado con los uniformes, con el transporte, con la comida, en todo, literalmente en todo nos ha apoyado el estado. Y la neta fue un buen soporte económico para nosotros porque no solo tenemos este torneo, también tenemos más y nos ha ayudado mucho, la mera neta. Muchas gracias, neta, muchas gracias y luego, luego se ve los apoyos que le das al deporte. Este logro ha sido un esfuerzo de muchos años que culminó con el macro nacional en el que le ganaron a los equipos de Coahuila, Baja California, Sur y Sonora. Y ahora muy emocionadas para representar al estado, además de saber que cuentan con el acompañamiento de sus familias, del gobierno del estado y del instituto del deporte. César Merchor Varaquiñones, padre de familia, no puede dejar de lado el orgullo que representa para ellos el logro de sus hijas y del cuerpo técnico. Y se refirió al respaldo del gobierno con lo necesario para las recientes competencias de las que resultaron victoriosas. Además de la disposición de las instalaciones del Instituto Estatal del Deporte para su preparación. Agradecerle primero al señor gobernador, al doctor Esteban Villegas, al Instituto del Deporte que representa el profesor César Cárdenas. Muchas gracias por el apoyo que hemos tenido para el equipo y pues estamos muy contentos y esperemos que ahora en el nacional nos vaya muy bien. Las seleccionadas viajarán a Tabasco a la etapa nacional de esta justa deportiva amateur más importante en México y que es convocada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, indicó el entrenador. Las integrantes de este representativo duranguense son Salma Villarreal, Brenda Lee Quiñones, Alondra Carolina Soriano, Aitza Mariana Vara, Rosalía Cruz, Regina Torres, Ana Sofía Escalera, Luisa Fernanda Vargas, Paulina Bermúdez, Victoria Cervantes, María Fernanda Cifuentes, Camila Salazar y Yomita Jordana Rodríguez de la Cruz.